vamos a hacer este santo rosario vamos a pedirle al señor en este santo rosario por la paz del mundo por el fin de la pandemia del coronavirus también por la paz de cada uno de nuestros hogares y también le vamos a pedir por la pronta recuperación de nuestra hermana Miriam Rosales y todos los demás que están enfermos en los hospitales o en su casa por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponce Pilato fue crucificado, muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso desde allí hasta venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén un Padre nuestro y tres Ave María la tres Ave María para alcanzar las virtudes de fe, esperanza y caridad Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo hoy vamos a meditar los misterios luminosos el primer misterio de luz el bautismo de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga Señor tu voluntad sin la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracias Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santa María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de la Misericordia. En la vida y en la muerte, amparo, mi Gran Señora. Ave María Purísima. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados y culpas. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo toda la salva, especialmente la más necesitada de tu gran misericordia. Amén. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. El segundo misterio de luz, el matrimonio en Cana. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Llanos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Ave María Purísima sin pecado concebido María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia en la vida y en la muerte amparo mi gran Señor oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas y especialmente a la más necesitada de tu misericordia, amén Ave, ave Ave María Ave, ave El tercer misterio, la proclamación del reino de Dios y el llamado a la conversión Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga su voluntad sin la tierra como en el cielo Sanos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros los pecadores bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros los pecadores bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María es Madre de Gracia Madre de Misericordia la vida y la muerte amparan mi gran señora oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infiel lleva al cielo todas las almas especialmente la más necesitada de tu gran misericordia amén Ave María purísima el cuarto misterio la transfiguración del Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. La vida y la muerte amparan a mi Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecado. Libra no del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. El quinto y último misterio, la institución de la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. La vida y en la muerte amparan a mi Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Vamos a ser un Padre nuestro y un Ave María, por la intención de nuestro Padre, de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, también para ganar las indulgencias de este Rosario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Canta María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendita eres siempre por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a saludar a nuestra Madre Santísima con una salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los deterrados, Hijo de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros, que son tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Rogámosle, Señor Dios, nos conceda a tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de la tristeza presente y disfrutar de la eterna alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora de la Altagracia, Nuestra Señora de la Providencia, Virgen de la Merced, Nuestra Señora de la Luz, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, San José, Todos los Santos y Ángeles del Cielo, En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, Sé nuestro amparo en contra de la perversidad y las hechanzas del demonio. Reprímele, Dios, pedimos suplicantes, Y tú, Príncipe de la Milicia Celestial. Arroja al infierno con tu divino poder a Satanás Y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Arroja al infierno con tu divino poder a Satanás Y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. 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 Gracias. 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 Vencemos por reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos, Dios nuestro, que para defender la fe de tu iglesia, colmaste a San Roberto Berlarmino, de admirable sabiduría y fortaleza. Por su intercesión, conceda a tu pueblo el gozo de profesar íntegramente esa misma fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viviré contigo en unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, hermanos, les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron, y en el cual están firmes. Este Evangelio los salvará. Si lo cumplen tal y como yo les prediqué, de otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según estaba escrito. Que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Que después se apareció a más de quinientos hermanos reunidos. La mayoría de los cuales vive aún, y otros ya murieron. Más tarde, se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente, se me apareció también a mí que soy como un aborto, porque yo perseguí a la Iglesia de Dios, y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo es lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo, para contar lo que el Señor ha hecho. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Aleluya, 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 Aleluya. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré, dice el Señor. Aleluya, 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 Aleluya. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida, de aquella sida, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar. Y con sus lágrimas, le bañaba los pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo eso, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, dímelo maestro. Él le dijo, dos hombres le debía dinero a un prestamista. Uno le debía 500 dinarios y el otro 50. Como no tiene con qué pagarle, les perdonó, los perdonó, la diuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo, has juzgado bien. Luego señalando a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies. Mientras que ella me lo ha bañado con sus lágrimas. Y me lo ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite en mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual, yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer, tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos, ¿Quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. Tomemos un ciento, queridos hermanos. Yo tengo un amigo sacerdote que después de ordenación, en su primer año de ser sacerdote, subió 20 libras de peso. Y me puse curioso. ¿Por qué ha subido tanto de peso? Tal vez los nervios, el estrés, me hace comer más. Pero ahí, la propaganda que él repartía entre la filigresía de la parroquia, yo vi un panfleta promoviendo bendición de casas, más o menos a la hora de sexta de la tarde. Y fue su... En el panfleta mencionó todos los beneficios de tener una bendición de la casa, incluso comida gratis para el padre Francisco. Ahora entendí por qué subió 20 libras su primer año de sacerdocio. Y fue su forma, tal vez, chistoso, de ser invitado a las casas. Astuto, sí. Pero también, esta misma astucia es parte del Evangelio. Jesús se trataba con la misma forma de invitación. Y hay varias anécdotas del mero Evangelio que vienen también de la historia de cómo fue Jesús visitaba las casas de las personas. Y hoy, escuchamos cómo Él visitaba la casa de un fariseo. Tal vez no era tanto, en el caso de hoy, para que Él recibiera comida, sino para que Él diera misericordia, sacando agua de un pozo bien distinto, de los meros ojos de una penitente. Sí, Dios tiene hambre. Hambre por los gemidos de los delincuentes. Tiene sed de las lágrimas de los pecadores. Si uno puede imaginar lo que pasa en el Evangelio de hoy, es increíble. Imagínese cómo sería si una mujer de la parroquia se trataba a través de Padre Vicente, mi persona, como esta mujer en el Evangelio trató a Jesús. ¿Cómo se trató a Jesús? Bañando nuestros pies con lágrimas. O secándolo con cabello. Ungiéndolos, meros, meros pies con perfume. Creo que nos pondríamos curiosos, por lo menos. Así como las otras personas, incluso al anfitrión de la casa que era un fariseo. El único de los fariseos que los nombres hemos aprendido es Simón. Ella entra a la puerta, pasando por todos la seguridad, me imagino, y entra en el banquete comedor privado del Señor y hace este gesto dramático con su demostración de lágrimas. Y uno puede imaginar cómo una casa llena de alegría, cómo se convierte en una casa de lamentaciones y llantos por la mujer, apenada por sus pecados. Sin duda, los invitados estaban diciendo, ¿Qué está pasando por aquí? Pero, y me encanta cómo San Pedro Cruzólogo habla de esta visita. Así dice San Pedro Cruzólogo, Hermanos, ella no vino sin ser invitada. Ella estaba bajo el mando. Entró como alguien que se atreveía precipitadamente, sino como alguien que hacía el paso. En este caso, el invitado era el que la invitaba. Los pecadores tienen más acceso a él que los meros dueños de la casa. Una lección inolvidable de misericordia. Simón, Simón, tengo algo que decirte, dice Jesús al Simón. Dímelo, ministro. Dos hombres deleverían dinero a un prestimista, uno delevería 500 dinarios, otro que 50. cuenta. ¿Cuál de ellos lo amará más, los dos siendo perdonados? Supongo, dice Simón, aquel a quien le perdonó más. Así es. Y dice que, esta mujer, entra, dice, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados porque ha amado mucho. Es la prueba. Es indicado, nos indica que los pecadores y los santos están en el mismo lado. de la división son los religiosos que están al otro lado. Y nos indica con una misericordia asombrosa. El camino hacia la santificación puede pesar por el arrepentimiento. no podemos tener miedo de este Dios encarnado que ha tratado a los pecadores con tanta ternura y sigue siendo la verdad. Este hombre se sienten con los pecadores y come con ellos. nos ponemos de pie queridos hermanos y ofrecemos con nuestra humildad las peticiones al Señor. Por la iglesia que Cristo buen pastor guía todas sus ovejas descarriadas a su rebaño roguemos al Señor por los líderes en el mundo entero para que sus corazones sean influidos y persuadidos por la ley de Dios para respetar la vida. Roguemos al Señor por nuestros seres queridos que han sufrido de la pandemia global que Dios consuele a ellos en su pena roguemos al Señor por todos los alumnos de nuestra comunidad que el Espíritu Santo ilumine a ellos en verdad y les conceda alegría en sus estudios roguemos al Señor por los que se han fallecido en esta misa acordamos José Luis Serrata por el cual se ofrece que ellos todos disfruten la vida eterna por la misericordia de nuestro Dios amoroso roguemos al Señor Padre misericordioso a ti presentamos nuestras súplicas escucha estas oraciones que te presentamos con fe en tu misericordia tú que vivís sirenas por los siglos de los siglos amén Ráximo y trigal hoy hemos presentado manás celestial hoy el Señor nos da como manjar Él pone en nuestras manos el pan de la eternidad como manjar Él pone en nuestras manos el pan de la eternidad el pan de la eternidad como manjar como manjar Él pone en nuestras manos el pan de la eternidad como manjar Él pone en nuestras manos el pan de la eternidad aleluya 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 Dios Padre Padre y Todopoderoso Contempla Señor los dones que te presentamos en tu altar en la conmemoración de Roberto Belarmine y del mismo le diste a Él la gloria consenos también a nosotros tu perdón por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestra vera y salvación darte gracias siempre en tu lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Eterno pues por medio de tu amado Hijo no sólo es el creador del género humano sino también el autor bondadoso de la nueva creación por eso con razón te sirven todas las criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos con ellos también nosotros unidos en común a los ángeles cantamos tu gloria tu gloria gozosos diciendo santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria bendito el que viene bendito el que viene con todos los santos cantamos para ti cantamos para ti bendito el que viene en el nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, Señor! Santo eres un verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por su Cristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vidas santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se convierten en el cuerpo y la sangre Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que ibas entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Él vive, 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 vive Jesús, el Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva eterna que estará derramada por ustedes y por muchos por el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Este es el salvamento de nuestra fe. Proclama tu muerte, proclama tu resurrección, el Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, deseo de la resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias al sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmunación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu, que nos transforme en la ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María Virgen Madre de Dios, su esposa San José, los apóstoles, los mártires, son Roberto, Berlamine, y todos los santos por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre, que esta víctima de la reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirme en la fe y la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidora Papa Francisco, a nuestro Obispo Tematino, al Ordeno Episcopal, a los presbíteros y diálogos, y a todo pueblo renomido por ti. Atiendo los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia, reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria, acordando especialmente, José y Lucía Cerrata, por Cristo Señor nuestro, por quien concesa al mundo, todos los bienes, por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, tu amor y toda gloria, por los siglos de los siglos. fieles a la recomendación de Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, haga sed y voluntad en la tierra con el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas encuentro en nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra concede la paz, y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, Señor Jesucristo. en piedad de nosotros, pobre de Dios, que en mi caso el pecado del mundo, damos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor, y luego nosotros sufrimos, y esc magnitude del mundo, y nos vemos cómo lo llaman. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú nos invitas Jesús, para ti siempre somos importantes. En la mesa nos da la comida mejor, el pan de la vida y el amor. El pan de la vida y el amor, dejar que los niños se acerquen, dejar que vengan a mí. Dejar que los niños se acerquen, dejar que vengan a mí. Un mismo pan se nos da, es el pan de tu cuerpo y de tu sangre. Que nos une en familia y nos llena de Dios, el pan de la vida y el amor. Dejar que los niños se acerquen, dejar que vengan a mí. Dejar que vengan a mí, para crecer y vivir. Cada día tendré que alimentarme, para el alma nos da la comida mejor. El pan de la vida y el amor, el pan de la vida y el amor. Dejar que los niños se acerquen, dejar que vengan a mí. Dejar que vengan a mí, dejar que vengan a mí. Tú nos invitas Jesús, para ti siempre somos importantes. En tu mesa nos da la comida mejor, el pan de la vida y el amor. Dejar que los niños se acerquen, dejar que vengan a mí. Dejar que vengan a mí, dejar que vengan a mí. Dejar que vengan a mí, dejar que vengan a mí. Dejar que vengan a mí. ¡Suscríbete! Oremos. Para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que Él nos enseñó. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes, permanezca para siempre. La misa terminada, podemos irnos en paz. Amén. San Miquel, Arcángel, defiéndonos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la progresidad y las hechanzas del demonio. Reprímele, Dios, pidimos suplicantes. Y tu, Príncipe, Dame de Cestestia, arroja el gobierno con el divino poder a Satanás. Y los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo a la perdición de la vida. Amén. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida, tus manos amasan mi barro, mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa y mis ojos están. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.